¡Hola faunáticos! Llevo un tiempo sin subir vídeos, he estado bastante liado, ando con reformas en casa, con lo cual tengo muy poco tiempo entre el trabajo y demás para hacer vídeos. Ahora estoy de vacaciones y a ver si puedo subir algún vídeo más, sobre todo veréis shorts en el canal y voy a aprovechar que estoy pasando unos días en casa de mis suegros para enseñaros cómo están los pájaros, porque como os dije en el último vídeo, decidí en el vídeo de una gran decisión, difícil decisión, decidí quedarme solo con los agapornis y al menos de momento, para poder atenderlos bien y que todos ellos estén en buenas condiciones, y os voy a enseñar a dónde se han ido los periquitos, que se los ha llevado un chico que está estudiando auxiliar de veterinaria, que los tiene muy bien, y os voy a enseñar dónde están los exóticos, las isabriglas del Japón y los canarios. Aquí podéis ver en esta voladera, que para los veteranos del canal fue la primera voladera que tuve, aquí están los canarios de mi suegro, y junto a ellos podéis ver a mi canario blanco y a Gorrión, ahí está Gorrión, ahí podéis ver una de las isabelitas, y aquí están las otras dos que están metidas en un comedero, ahí está, como veis están muy bien, ahí está Gorrión, como veis están muy bien, tienen bastante espacio, es una voladera grande, se llevan todos bastante bien, tienen suficiente espacio para que no haya disputas, así que las isabelitas y los canarios aquí están muy bien. También os enseño ahora, ahí podéis ver dónde están los periquitos, que como veis están con un montonazo más de periquitos, están en una colonia enorme de periquitos, en la que están muy contentos, muy a gusto, tienen espacio para volar, para trepar, para socializar con otros periquitos, que es muy importante, así que como veis están muy bien, estoy muy contento por ello. Gracias por ver el vídeo, ayúdanos dándole al botón de suscribirte, y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice Youtube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido, venga, 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 dale, 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 dale.